¿Se acuerdan cuando querían privatizar el petróleo en el tiempo de Calderón, que habían unos mensajes en radio, en televisión de que los mexicanos teníamos un tesoro? ¿Se acuerdan de eso? Al final ni siquiera les importaba sacar el petróleo de aguas profundas, porque supuestamente el tesoro estaba en aguas profundas. El mensaje, el engaño era ese, pero lo que querían era sacar el petróleo en tierra y en aguas someras, donde esté el petróleo. Al final lograron su propósito, porque hubo hasta sobornos, compraron votos para la llamada reforma energética. Por eso está en la cárcel el anterior director de Pemex, entre otras cosas y entregaron 110 concesiones para sacar el tesoro. Y de las 110 concesiones entregadas agregadas en las zonas donde hay petróleo, que no son en su mayoría en aguas profundas, sino en someras y en tierra. Pues en los 110 concesiones sólo tres tienen producción, y cuando mucho están extrayendo 30 mil barriles. Y engañaron de que a estas alturas iban a estar extrayendo con esos convenios, con esas concesiones, dos, tres millones de barriles diarios. Esto que les estoy planteando, estén los considerandos de las reformas. Entonces, se acostumbraron a engañar. Gobierno de México